Última actualización del cuarto cheque de estímulo y más pagos Plus App en camino. Bienvenidos, mi nombre es Carlos Ramírez. Gracias por sintonizar este video que desea hasta el final. Hasta ahora, el presidente y los demócratas lograron cumplir su promesa de campaña al incluir cheques de $1,400 en su plan de ayuda. Pero la pregunta continúa, ¿existe algún indicio de un cuarto cheque? Como sabemos, los legisladores demócratas en ambas cámaras del Congreso claman por un cuarto cheque de estímulo para ayudar a los estadounidenses que todavía tienen dificultades financieras durante la pandemia del coronavirus. Amiga, amigo, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta. Sigamos. Con esto se podría sacar a más de 7 millones de personas de la pobreza. Según un análisis reciente del Centro de la Política Fiscal de Urban Brookings, un grupo de expertos no partidistas que son independientes, durante un discurso. El presidente fue muy delicado en cuanto a topar el tema del cuarto cheque. No quiere ofrecer y tampoco dio indicios de una futura fecha de estos pagos. O si se realizarán. ¿Quién sabe? Sin embargo, los expertos de impuestos y mercado laboral no anticipan que habrá controles, es decir, nuevos estímulos adicionales en el próximo paquete de ayuda, a medida que la economía continúe recuperándose de la recesión inducida por el coronavirus del año pasado y el mercado laboral se mejore y se recuperen los trabajos y usted pueda regresar a trabajar. Aunque se espera que el crecimiento del empleo aumente en los próximos meses, gracias a las vacunas y otra ronda de estímulo a través de la propuesta de Biden, Build Back Better, los economistas dicen que pueden pasar varios años para que el mercado laboral se recupere. Hasta ahora, la economía ha logrado recobrar 13.9 millones, o el 62% de los 2.4 millones de puestos de trabajo perdidos en la recesión pandémica. Ahora, lo más peligroso es la inestabilidad de la vivienda y la inseguridad alimentaria, que siguen siendo problemas financieros para muchos estadounidenses. Eso es lo que dicen los economistas, los cuales nos llevan a la conclusión que si sería necesario o no un cuarto cheque de estímulo. Pero aún hay otros planes que están adelante en la lista del presidente. Primero, está la propuesta de Biden, Build Back Better, que incluye el plan de rescate estadounidense del mes pasado. Junto con el próximo American Job Plan y el American Family Plan, combinados, estos dos últimos llegarán a costar alrededor de 4 billones. ¿Qué opina usted de estos planes o del gasto? Cuénteme en los comentarios. Asimismo, suscríbase a este canal. Dele un me gusta a este video para que se pueda compartir. Le agradezco por ser parte de este canal. Pasando a otro tema. Más pagos de estímulo plus app. Están en camino para los contribuyentes elegibles. Esta semana, según el Servicio de Impuestos Internos, los cheques incluyeron más de 730 mil pagos adicionales para aquellos que son elegibles para recibir más dinero. Ahora, ¿qué se ha procesado en las declaraciones de impuestos que usted ya le envió y se sigue procesando? Esto da como resultado que se han desembolsado 163 millones por un valor aproximadamente de 384 mil millones desde que estos controles comenzaron a distribuirse a los estadounidenses en lotes a partir de mediados de este marzo. Así que si usted está a la espera de este pago, esté pendiente durante esta semana que es posible que llegue otro cheque. En otras noticias, el presidente culpó a la administración del expandatario Donald Trump de los problemas de la frontera que se dan entre Estados Unidos y México, citando su incapacidad para cooperar y compartir información importante y crítica durante el periodo de transición presidencial. En una entrevista, Biden expresó que su administración heredó un desastre terrible en la frontera, asegurando que este es el resultado de no haber hecho una transición real que le explicó que la última administración no iba en proceso como debía. Ahora, ha salido a la luz que cuando Biden envió a su equipo de transición para reunirse con los funcionarios que lideran los principales departamentos del anterior gobierno, en realidad no le dieron acceso a prácticamente nada. Esto hicieron los departamentos de inmigración y defensa. Por eso, es necesario tomar en cuenta y poner atención a este problema fronterizo. Además, Biden agregó que su equipo no sabía nada hasta que tomó la posesión del cargo. Bueno, eso está por verse. Lo que Trump había despedido a muchas personas de estos departamentos que tenían escasez de personal. Sin embargo, el presidente se negó a llamar crisis a la situación fronteriza. Hay varios reportes de compañeros youtubers que han puesto y esto es espeluznante todo lo que se está viviendo. Además, se reconoció que su administración ha luchado por reunir a los niños y las familias que habían sido separados por las políticas de Trump. Se espera que Biden pueda cumplir su promesa de unir a los cientos de familias que fueron separadas al intentar buscar el sueño americano. ¿Qué opina usted de estos temas? Por favor, deme un me gusta, comparta este video y lo más importante de esto es que quiero saber su opinión. ¿Qué opina del problema fronterizo? Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!